Hola, buen día, bienvenidos a un capítulo más de Insights, donde platicamos con expertos reconocidos en temas de ciencia, salud y bienestar. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Aleph Prieto, del Instituto de Neurobiología, y quien ha tenido una gran trayectoria en el estudio de aspectos moleculares relacionados al funcionamiento de diversos sistemas, incluyendo el sistema nervioso, el sistema inmune. Aleph, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Pues gracias a ti por la invitación, porque es una oportunidad de transferir cosas que nosotros hacemos, conocimientos que se generan en la UNAM al público en general, que es parte de nuestras obligaciones y yo lo hago con mucho gusto. Buenísimo. Oye, Aleph, tú, bueno, pues de manera reciente te incorporaste a la planta del Instituto de Neurobiología con una nueva línea de investigación. ¿Nos podrías platicar a grandes rasgos en qué consiste, como para luego ya ir como sobre lo específico? Claro, sí, mira, yo empecé aquí en octubre, llevo aproximadamente seis, siete meses, y el objetivo de mi laboratorio es dilucidar sistemas de reglas moleculares que subyacen a procesos fisiológicos que a su vez tienen que ver o que son indispensables para funciones cognitivas de alto nivel, como son el aprendizaje, la memoria, la capacidad de abstracción. Entonces, todas esas funciones que lleva a cabo el cerebro, finalmente las realizan células especializadas, en particular las neuronas, que están conectadas a través de sinapsis, y es una de las líneas, es una de las partes importantes de mis líneas de investigación. Caracterizar qué sucede a nivel molecular y morfológico en esas conexiones cuando un animal o cuando un ser humano aprende algo o cuando recuerda algo o cuando pierde la capacidad de realizar estas funciones, que es como por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por un lado, mi aproximación es enfocarme en las conexiones, y por otro, es enfocarme en esos cambios que ocurren a tiempos relativamente medianos o largo plazo, que son los cambios a nivel epigenético, justamente también enfocándome en esas neuronas que participan en estos trazos de memoria, que actualmente se les llama engramas, y que entonces, o ensambles neuronales que después llegan a formar un engrama y un trazo de memoria, y entonces las aproximaciones experimentales que yo utilizo me permiten detectar exactamente cuáles son las neuronas que se activaron en respuesta a una estimulación sensorial, en particular ante un entrenamiento, un evento de aprendizaje, cuando nosotros aprendemos una canción, cuando aprendemos una nueva tarea, se genera una red que subyace a esa memoria, a ese trazo de memoria, yo puedo identificar a esas neuronas y puedo entonces caracterizar qué cambios epigenéticos ocurrieron en respuesta a este aprendizaje. Esto lo hago, también puedo identificar las sinapsis que se activaron en respuesta a un aprendizaje, y por último te he de decir que el enfoque global de mi investigación, que ya te dije como que yo me enfoco en las sinapsis y en las neuronas activadas, pero el enfoque global estamos interesados en abrir un puente entre la investigación básica y clínica, y por lo tanto tenemos un enfoque traslacional. Nosotros, parte de nuestra investigación es los hallazgos que encontremos en modelos animales, los vamos a validar, vamos a ver si ocurre algo similar en tejido de cerebro de humanos, tanto en neuronas, es decir, en núcleos neuronales donde ocurren los cambios epigenéticos, o en sinapsis aisladas de humanos, ya sea que murieron con una cognición intacta, entonces podemos ver un proceso, en teoría tendrían que tener procesos muy bien conservados, procesos fisiológicos, y también compararlos con gente que murió de demencia, en particular de la enfermedad de Alzheimer, para ver cuál es la diferencia, qué proceso se perdió, qué cambio molecular hubo, y si esto, y guiándonos con los modelos, los modelos nos van a guiar, pero vamos a validar los resultados en cerebro humano, y por último, vamos a probar, si detectamos mecanismos que se estén viendo afectados en humanos, ya sea a nivel epigenético o a nivel sináptico, tenemos una batería de candidatos de fármacos para probarlos, para ver si pueden recuperar funciones en tejido humano, en tejido cerebral humano, esto es muy importante lo enfatizó, porque eso ya es una ventana muy cercana a la clínica, estamos validando lo que pasa en animales, en cerebro humano, para limpiarnos de todos esos mecanismos que no se reproducen en su totalidad en humano, y entonces ya limpiando la gama de resultados que pasan en modelos, pero que no necesariamente se reproducen en humanos, esos targets, esos blancos moleculares que encontremos, pueden servir de guía para ensayos clínicos, y como esto va para público general, resumo, hacemos investigación básica en animales, los resultados los validamos en tejido cerebral humano, y eso puede dar pauta a ensayos clínicos que son los que ya en donde se prueban medicamentos para resolver problemas de salud pública. Perfecto, y bueno, para aclarar entonces, esto de ir, de pasar desde, pues la experimentación en modelos animales, de entender los mecanismos a nivel molecular, e ir pasando hacia la aplicación en seres humanos con miras a una aplicación clínica, pues es lo que entenderíamos por esta aproximación traslacional que mencionabas, ¿no? Exactamente. Oye, Aleph, me quedó súper claro y me pareció muy interesante todo lo que está ahorita abarcando tu línea de investigación, y entonces me gustaría a lo mejor irla como disecando un poquito en sus componentes, ¿no? Sobre todo para que a lo mejor vaya quedando algunos conceptos más claros precisamente para todas las personas que nos estén viendo. Claro. Sí, yo creo que lo más, a lo mejor el caminito más fácil es, pues que empecemos por lo que conocen muy bien, o al menos de manera intuitiva, que pues es la memoria, ¿no? Yo creo que todos, aunque no tengamos una definición muy técnica, pues sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. Desde el punto de vista ya más técnico, ¿qué sería eso que nosotros entendemos por memoria? Pues fíjate, una definición operativa que puede ayudarnos como para definirla en corto, pues la memoria es información que se guarda en el cerebro, ¿no? Información resultado de un proceso de aprendizaje, es decir, o de algo que en nuestra interacción con el mundo nosotros aprendemos o tenemos una entrada sensorial. Esa información que guardamos en el cerebro, eso es memoria, eso es... Ahora, si queremos... A mí me gusta, por ejemplo, hay una definición que permite conectar a más, ampliar la definición de memoria de una manera poética, citando al poeta mexicano por Autonomás y a Octavio Paz, él definía la memoria como ese presente que no acaba de pasar. Y esa definición se me hace, además de poética, muy buena, porque te permite ver que la memoria no es otra cosa que un puente entre el presente y el pasado. Es decir, te da, te liga a esa parte de la memoria que es la evocación, que es esa información que guardaste, esa información almacenada, la puedes traer al presente. Y estos componentes engloban lo que sería un concepto de memoria ya más completo, ¿no? Esa información guardada, la puedes traer al presente. Entonces, podemos definir la memoria como un puente en el tiempo, como un puente entre el pasado y el presente, pero obviamente con el concepto clave, que es información. Claro. Ok. Hablando de cómo, bueno, de qué es información que queda almacenada en el cerebro y que, bueno, además tenemos la capacidad de evocarla, ¿cuáles son los mecanismos cerebrales o cuál es la forma en la que el cerebro almacena memorias? Bueno, el modelo más aceptado es a través de cambios a nivel de las conexiones, ¿no? Y actualmente se ha llevado, se ha llevado a un nivel arriba, que es que esas conexiones generan trazos de memoria, es decir, conectan otra cosa que neuronas, es decir, neuronas que se conectan, y esas conexiones generan circuitos, microcircuitos que, dependiendo el tipo de memoria, puedes necesitar varios circuitos que se echen a andar y que haya una dinámica entre ellos, una dinámica temporal, para que se activen o no, y entonces eso es lo que a nivel, digamos, primer nivel, a nivel celular y sináptico, subcelular, sería el modelo de cómo actualmente proponemos los científicos que se almacene información en el cerebro a través de circuitos de neuronas, circuitos de neuronas conectados por sinapsis, y las sinapsis, obviamente, cambian su eficiencia de transmitir la información para favorecer la existencia de un circuito u otro. Entonces, más o menos eso sería, en términos rápidos, explicar cómo que qué modelo se tiene actualmente, cómo se guarda esa información, o sea, generan memorias en el cerebro. Ok, así que entonces, cuando hablamos de los códigos moleculares de la memoria, entonces entiendo que es, pues, buscar, comprender, explicar la forma en la que estos cambios a nivel de las diferentes conexiones se van generando para dar lugar, pues, al proceso como tal de memoria o a los eventos de memoria. Sí, bueno, más o menos, digamos que justamente ese sería un nivel más básico, más, o sea, era primero el concepto de memoria, creo que estás llevando muy bien las preguntas en el sentido de que para que la gente vaya siguiendo, este, memoria es algo intuitivo, que todo el mundo lo podamos definir o no sabemos qué es, eso se queda guardado por circuitos neuronales, esos circuitos neuronales, esas sinapsis, se mantienen conectadas por moléculas que actúan como mensajero o como receptor. Ese ya es el siguiente nivel, el siguiente nivel que es el nivel molecular y el tipo de receptor, los tipos de receptores que tenga una sinapsis en su superficie para recibir el mensaje, de entrada ahí ya es un código, el tipo de mensaje que estés mandando, el público debe saber que en el cerebro hay diferentes tipos de mensajes, el mensaje es una molécula que puede mandar el mensaje de que la otra neurona se active, nosotros le llamamos un mensaje de tipo excitador, es un neurotransmisor, una molécula que actúa como mensaje, que va a excitar, que va a activar a la otra neurona, también hay mensajes que inhiben a la otra neurona, que es, por ejemplo, un neurotransmisor inhibidor, el GABA, y entonces ya desde ahí tenemos un código en el mensaje. El receptor que va a censar la presencia, ya sea del mensaje excitador, que se llama para nosotros por excelencia, es glutamato o GABA, que es inhibidor, tiene una variedad de receptores que hacen diferentes cosas, muy grande. Eso ya es un código, porque si existe un cierto tipo de receptores del mismo mensaje, el mismo mensaje excitador, tenemos una variedad grande de receptores, ahí ya empieza un código. De las moléculas, y ya si te vas cascada abajo, es decir, los cambios que ocasionan en la sinapsis, en respuesta al mensaje, depende del estado del fenotipo de la neurona, que su fenotipo está dado por su infraestructura molecular. Todas esas variables, nosotros creemos en el laboratorio que hay un sistema de reglas que a pesar de que pueda parecer muy complejo, por ejemplo, muchos receptores, muchos tipos de mensajes, muchos tipos de moléculas que transducen la señal, que son las vías de señalización, a pesar de que parezca, de hecho es muy complejo, pero debe de haber códigos, sistemas de reglas, que te permitan predecir cuál va a ser la respuesta, o que te permitan decir cómo hacerlo funcionar mejor, o por qué está fallando, qué componente está fallando dentro de ese sistema molecular. Es más o menos la parte de los códigos moleculares a nivel sináptico. A nivel epigenético es más fácil explicarlo, pero es la misma idea, y no me voy a adelantar mucho porque a lo mejor van a sufruntarme más de la epigenética, pero ahí también tenemos, nada más diré esto, tenemos diferentes posibilidades moleculares, diferentes marcas moleculares, y entonces, si tenemos la marca 1 y la 4, el mensaje que la neurona recibe es 1, puede ser activarse, pero si tiene el 1, el 4 y el 9, el mensaje es inhibirse, o el mensaje es 1, 4, 9 y 18, el mensaje es no hagas nada, el 18 al final cancela todo, es decir, hay un código que en otras células se entiende relativamente bien porque la parte epigenética se empezó a estudiar en el cáncer, en otros tipos de células, pero en el sistema nervioso central no apenas estamos en pañales y entonces no sabemos prácticamente nada, eso sería la parte de los códigos moleculares. Ok, entonces, como una, a lo mejor como un resumen, la parte de códigos moleculares implica la forma, o sea, como este lenguaje de comunicación entre célula y célula, tanto a nivel del mensaje como de, pues la recepción del mismo, ¿no? Y la transducción. Y entonces, claro, los mecanismos que se echan a andar como consecuencia de esto y pues de la combinación de varios posibles actores, ¿no? Hay miles de proteínas, cientos de miles, y entonces, y cómo interacciones entre ellas crea una variabilidad, una posibilidad, un sistema muy complejo. Perfecto. Creo que va quedando un poquillo más claro. Ahora, pensando que las, pues las proteínas de una célula son resultado de la actividad genética de la misma, ¿no? Sí. También creo que de manera intuitiva o al menos de como, este, de manera general, pues la gente ubica que pues bueno, los genes son, pues el material que tenemos en nuestras células que permiten a la célula justamente esto, ¿no? Construir las proteínas que necesita para funcionar. Pero, ya, ya, ya como que más allá de esto, creo que no hay mucha claridad al respecto sobre cómo pueden funcionar y tal vez el concepto de epigenética no sea algo muy conocido. ¿Nos podrías ayudar como a, a definir lo que es epigenética? Sí. Bueno, lo voy a definir y luego, y luego lo elaboro. Epigenética es, 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 es esta parte que estudia los cambios en la expresión génica que no son debidos a cambios en la estructura del DNA. Y ahora lo voy a explicar. Este, este idea de que la información se guarde en el DNA es, ha sido fácil entenderla a nivel de divulgación considerando que el DNA es una línea que lleva un código de letras y que ese código, eh, eh, cuando tienes un gen, para lo que codifica es para la síntesis de una determinada proteína que va a tener aminoácidos específicos que responden a ese código, ¿no? Que son específicos de ese código. Entonces, eh, para tener todas estas proteínas de las que hablábamos para, para que están en la sinapsis, que están en el núcleo, que transducen las señales, todas esas proteínas vienen, la sintetiza la célula en, en, en respuesta a, eso se llama expresión génica, a que, a que el gen se expresa. Para que el gen se exprese, se tiene que leer, la información está en DNA y tiene que pasarse a una molécula que se llama RNA que copia el, que copia el mensaje idéntico, bueno, en sentido complementario, pero podemos decirlo en términos sencillos, idéntico, y eso lleva a una maquinaria, al ribosoma, a una maquinaria de la célula que, que, que es capaz de leer ese código y sigue las instrucciones para sintetizar una proteína. Entonces, en teoría, si tenemos el DNA todo nuestro genoma que no pasa así, pero lo tenemos todo lineal, pues se podrían leer todos los genes con la misma probabilidad, lo tenemos lineal, pero resulta que el DNA y creo que sería, eso es también muy fácil de entender porque, en el sentido de que estos números a nivel de divulgación dicen, han mostrado que si uno extendiera el DNA de una sola célula le daría tantas veces de vuelta a la Tierra, es decir, la idea es que sí es cierto, es muy largo el DNA, es muy largo. Entonces, ¿cómo lo tenemos en el núcleo? Pues es que está empaquetado, está enrollado, como lo podemos visualizar, como en carretes de hilo. Si el hilo es el DNA, está empaquetado en carretes y esos carretes se llaman histonas y ahí es donde, donde está la base de los mecanismos epigenéticos. Bueno, al menos una, voy a enfocarme en las histonas sino en la metilación del DNA o en cambio es el DNA. Las histonas son los carretes que enrollan el DNA y en respuesta a modificaciones moleculares que la célula le dice, el carrete permite que el DNA, que el DNA se desenrolle y se abra y sea posible leerlo, leer la información que tiene, o viceversa, que se enrolle y por lo tanto ya no se pueda leer. Eso es y si se lee o no, entonces es un sinónimo de decir, se expresa o no, es decir, estás controlando la expresión genética, enrollando o compactando el DNA con base en mecanismos epigenéticos porque los mecanismos epigenéticos son los que hacen modificaciones en el carrete. El carrete existe, pero si al carrete le pones ciertas marcas moleculares, el carrete se abre y permite que el DNA se desarrolle o se cierra y permite que no se desarrolle o que se compacte aún más. Entonces, la célula, en resumen, la célula tiene mecanismos para 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 decir qué genes se van a activar, qué genes se van a expresar, qué genes se van a leer y esos son dinámicos no son estáticos y algo muy importante de la epigenética es que se puede esos mecanismos, esa parte de la epigenética se puede heredar y entonces, en resumen, volvemos a la definición inicial. La epigenética permite cambios en la expresión génica sin afectar el DNA. Yo nunca afecté el DNA porque un gen se podría leer dos veces si es que yo duplico el DNA, ese gen lo duplico y lo vuelvo a pegar que eso pasa en la evolución o lo muto o bla, bla, pero sin afectar para nada tu hilo de DNA, tu secuencia genética, sin afectarla los mecanismos epigenéticos son capaces de modular si se lee o no, si se expresan los genes o no y cierro con esto, no, aquí estaba hablando yo solo de un gen, en realidad la epigenética controla el patrón de expresión genética, es decir, miles de genes cómo se expresan o no se expresan en un determinado tiempo. Se me ocurrió ahorita que lo mencionabas a lo mejor como una analogía pensar en el DNA como un libro completo a lo mejor y los mecanismos epigenéticos pues como aquellos que permiten tapar o dejar que una hoja se lea, ¿no? Sí, exactamente, o sea, si tú pones un clip e impides que una, no una hoja sino varias hojas ahí le pones el clip, ese clip sería un cambio epigenético, entonces tú ya no puedes abrir ninguna de esas hojas para leer y entonces controlas qué se lee y qué no se lee, a pesar de que en el momento que tú quites el clip es reversible los mecanismos epigenéticos es muy importante, son reversibles, son modificables a diferencia de lo que decía de duplicar un gen, en el momento en que tú lo quitas ya se puede leer con cambio. Perfecto, sí, creo que esa es una buena analogía como para para que nos puedan ir siguiendo y entonces al final estos mecanismos al regular la expresión de diferentes genes pues van a dar lugar a diferentes moléculas que van a estar implicadas en estos procesos de memoria. Claro, 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 sí, porque la memoria necesita sustrato, participantes moleculares y quien los provee es la misma célula a través de su evolución genética. ¿Cómo? Bueno, creo un concepto también muy importante de estos mecanismos epigenéticos es que responden a variaciones en el ambiente, ¿no? Dentro de ellas pues pues la misma el mismo evento que hablando de memoria el mismo evento que se va a almacenar pero también la historia de vida pues puede ir modificando algunas cuestiones a nivel epigenético. Claro, sí, claro. Sí, de hecho, por ejemplo, aprovecho para publicitar mi investigación, nosotros lo que investigamos actualmente es algo, un descubrimiento que hicimos en UCI, yo hice el postdoctorado en la Universidad de California, Irvine, y con en el grupo del doctor Carl Cotman lo que descubrimos es que hay un marcador que enrolla la cromatina, voy a decir el nombre por si alguien si está en el área se llama cuando una lisina de la estona H3K9M3 se trimetila, es decir, cuando ponemos esta marca que se llama H3K9M3 el DNA se enrolla más. Nosotros encontramos que cuando comparamos animales jóvenes con viejos, los animales viejos tienen un número incrementado de neuronas con altos niveles de este marcador, es decir, con altos niveles de cromatina compactada, es decir, cromatina que no se lee, es decir, suponemos nosotros que eso está silenciando por todo lo que ya dijimos que ya se sabe que está bien establecido en ciencia, que las neuronas que tienen en exceso comparado con animales jóvenes estos animales viejos en el hipocampo, estas neuronas tienen un déficit de expresión génica. Nosotros creemos que eso puede estar contribuyendo a que estos animales porque les hicimos pruebas tengan déficits de memoria comparado con los animales jóvenes. Entonces, ahorita estamos estudiando justamente ese marcador, estamos haciendo experimentos para evaluar la expresión génica, se llaman RNA-SEC, secuenciación masiva de RNA, para ver estas neuronas con altos niveles de ese marcador, es decir, estas neuronas que tienen compactada su cromatina, que no se lee su cromatina en su mayoría, ¿cuál es su patrón de expresión génica comparada con las que ellos mismos tienen, pero que sí tienen, digo, que no está compactada tanto la cromatina? Entonces, nuestra hipótesis ahí es que las neuronas que tienen bajos niveles de este silenciador de la cromatina expresan muchas moléculas necesarias para que la sinapsis trabaje, para que se transluzca la señal, es decir, mecanismos de plasticidad, sináptica. Pero bueno, eso, por ejemplo, es un ejemplo directo de lo que hacemos en el laboratorio y que se liga justo a lo que estás diciendo. La experiencia de vida en este caso es simplemente la edad, envejecer, nos lleva a tener neuronas con su DNA o su genoma relativamente apagado a cuando éramos jóvenes. Ok, cuando hablamos yo estoy más también en envejecimiento pero pues ya con humanos y ya con otro tipo de técnicas porque pues no podemos meternos ahí al hipocampo de los humanos tan fácil, ¿verdad? Pero una cuestión que siempre nos preguntan los participantes del laboratorio es bueno, ¿cómo se previene el deterioro cognitivo? ¿Cómo mejorar la memoria? Y la verdad es que mis respuestas nunca los deja como que muy felices porque se los llevamos diciendo 30, 40 años, coman bien, hagan ejercicio y ya está, no es de encontrar el hilo negro, ¿no? ¿Cómo esto puede, o sea, ¿será que esto a lo largo de los años o cómo esto a lo largo de los años pues puede favorecer precisamente que ya al llegar el envejecimiento pues haya una mayor o menor regulación epigenética sobre algunos factores o influir sobre ello? No sé si la pregunta la estoy haciendo como con el verbo adecuado, pero al final afectar sobre esto. Déjame ver si entendí, o sea, ¿cómo es que, ¿qué estrategia? Es la misma pregunta que te hacen a ti, pero ¿cómo es que impactaría a nivel molecular, a nivel epigenético, por ejemplo, modificaciones de de estas, por ejemplo, que nosotros leemos? Bueno, la más obvia y la más, en donde más se ha visto resultados más contundentes es con el ejercicio, o sea, cuando la gente ha probado a nivel experimental dieta, o sea, no dudo que comer bien nos lleve a muchísimos beneficios, entre ellos evitaría la obesidad que te lleva a otros problemas que repercuten en el cerebro, pero a nivel experimental cuando tú le preguntas a los expertos clínicos y yo eso lo digo porque he visto muchas conferencias donde el ponente es un experto en este tipo de situaciones epidemiológicas y clínicas que tiene los datos a la mano de estos estudios en humanos de usted qué come, usted cuántas veces toma, cuántas copas de vino toma a la semana, cuántas veces corre, cómo es su interacción social y bueno, lo único que han encontrado muy favorable es con el ejercicio, en humanos y en ratón está muy bien documentado que el ejercicio trae muchos beneficios a nivel de diferentes funciones incluida la función cognitiva, entonces es una de las formas ahora para mejorar nuestra memoria y en general nuestro funcionamiento cerebral, ahora si esto incide sobre la epigenética, si esto pasa a través de mecanismos epigenéticos no está bien entendido no está bien entendido y se empieza a explorar es un candidato muy lógico así pues muy probablemente impacte sobre mecanismos epigenéticos pero así no hay investigaciones concluyentes al respecto. me imagino que entonces hasta ahora está más entendido a nivel como sistémico exacto bueno el mecanismo principal o uno de los principales mecanismos a través de los cuales se piensa que el ejercicio impacta positivamente las funciones cerebrales es a través de la producción de una molécula que se llama BDNF eso es un descubrimiento que hizo Carl Cotman hace 30 años y que se ha reproducido por miles y que se utiliza ya hasta como control positivo para ver si tus ratas realmente corrieron en otros ratones es decir cuando un animal corre por cierto tiempo se produce mucho BDNF en el cerebro en particular en un área importante para la formación de memórias que se llama hipocampo y esto se sabe que es como un fertilizante el BDNF lo podemos ver como una molécula que hace muchísimas cosas buenas a diferentes niveles sináptico de sobrevida de funcionamiento de mecanismos clave como la autopagia como las medicinas de señalización es decir tienes una molécula clave que aumenta su cantidad en respuesta al ejercicio entonces al parecer es uno de los mecanismos clave hay otros hay otros que se han descrito pero casi todos los que se han descrito están ligados justamente al BDNF o no tienen un papel tan fuerte como cuando se investiga en el contexto del BDNF se llama factor neurotrópico derivado del cerebro ese sería su nombre y por sus siglas en inglés se le llama BDNF ok ya nos nos has descrito un poco bueno a diferentes niveles cómo está y cómo se van generando estos cambios y qué es lo digo cuáles son los factores responsables de ello o lo que empiezan a entender sobre ello ya como con a nivel de investigación juntando un poquito más las piezas ahora qué sabemos sobre esto pero en a lo mejor ya ya factores patológicos como pueden ser las enfermedades neurocognitivas o neuro bueno resultado de la neurodegeneración como el Alzheimer por ejemplo bueno fíjate el mecanismo que se propuso hace 20 años para para este y fue teórico que fue con base en resultados de modelos animales el el doctor Selcoy en una publicación clásica de Science juntó toda la evidencia que se tenía en modelos de Alzheimer y datos clínicos y datos patológicos de cerebros humanos en donde lo que principalmente se veía era pérdida de sinapsis esto es muy importante porque mucha gente cree que en el Alzheimer se pierden neuronas y pues realmente eso ocurre ya en estadios muy avanzados en realidad lo que lo que ocasiona lo que se ve muy frecuentemente en gente con demencia es una pérdida de sinapsis una disminución de la densidad sináptica aunque no de neuronas con estos datos de cerebros post-mortem neuropatológicos y con datos de modelos él propuso que el Alzheimer es una enfermedad debida a una falla sináptica esto se mantuvo por 20 años y en mi postdoctorado nosotros desarrollamos un método para evaluar función sináptica en particular un mecanismo que es clave para la memoria que se llama potenciación de largo plazo cuando la sinapsis se hace fuerte cuando la memoria aumenta su eficiencia de la transmisión del mensaje y esto se mantiene por mucho tiempo se dice que se potenció por largo tiempo y ese es un fenómeno que es el correlato celular de la memoria mejor estudiado se le llama LTP por sus siglas en inglés o potenciación de largo plazo eso ya se había visto que ocurría en modelos animales con Alzheimer que se veía disminuido este proceso nunca se había podido probar en humanos porque no puede sacarle a alguien un cacho de cerebro y experimentar con su cerebro pero lo que nosotros hicimos fue de cerebros post-mortem aislar la sinapsis que siguen funcionales o sea la neurona se muere pero la sinapsis es un suborganelo que sigue funcional y diseñamos un método para medir LTP en sinapsis aisladas y lo que nosotros encontramos es que la hipótesis de Celco de hace 20 años es correcta al menos con nuestro sistema experimental nosotros encontramos que las personas que se habían muerto con una convicción intacta su sinapsis eran responsables podían generar LTP podían generar esta potenciación de largo plazo y la sinapsis que nosotros ayudamos de pacientes con Alzheimer carecían de la capacidad de tener este proceso que es clave para la generación de ensambles neuronales para la generación de trazos de memoria este proceso básico lo tenían afectado a nivel de la sinapsis porque nosotros nada más teníamos sinapsis aisladas no teníamos otra cosa más que la sinapsis entonces esto apoya fuertemente y volviendo a tu pregunta original apoya fuertemente que lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas que llevan a demencia al menos en la parte de demencia es una falla intrínseca en la sinapsis para tener procesos fisiológicos importantes para la generación de memoria ok y esto es independiente de la etiología de la demencia es decir si es por enfermedad de alzheimer o por cuerpos de levy o si es como más específico de ello esa es una excelente pregunta porque no lo sabemos nosotros los casos con los que investigamos fueron con alzheimer pero por ejemplo a mí me viene a la mente la enfermedad cerebral vascular la gente que tiene problemas cognitivos que está bien caracterizado que se debe a problemas en su vasculatura es decir a problemas de irrigación a ¿cómo se llaman estos? a infartos en el cerebro muy infartitos ¿no? exacto ahí por ejemplo sin haber hecho el experimento yo no aseguraría por ejemplo no es un experimento que yo haría ahorita porque tengo unos más urgentes porque ahí muy probablemente el problema no sea el principal el que la sinapsis falle sino realmente la persona por ejemplo lo más lógico de pensar es que pues si tiene una irrigación defectuosa de sangre que lleva todos los nutrimentos es muy probablemente que su sinapsis no funcione bien pero también la neurona en contexto y las células que están alrededor que mantienen estos circuitos que son la glía los astros la microglía los astros en general si falta la sangre yo creo que tiene más problemas a otros niveles es decir yo no creo que un mismo mecanismo como es la falla sináptica sea universal a todos a todos los tipos de neurodegeneración o de enfermedades neurodegenerativas y ni siquiera a todos los tipos de demencia no las demencias son muy variadas muy variadas entonces no creo que sea el mecanismo para todos ahorita ha sido específicamente entonces estudiado Alzheimer al menos el trabajo de ustedes ok en cuanto a ya en la parte traslacional como bueno esto hacia donde podría ir llevando no sé si ya hayan empezado a lo mejor esos proyectos o están como proyectándolos ahorita pero como por dónde iré el camino pues fíjate como parte de la misma investigación cuando nosotros el primer experimento que hicimos fue justamente evaluar si la hipótesis de que la sinapsis carecía de la capacidad de hacer LTP era una característica de la sinapsis de pacientes con Alzheimer cuando cuando encontramos que sí que esas sinapsis eran incapaz de mostrar potenciación incapaz de ser más eficientes para transmitir el mensaje pues lo que inmediatamente se nos ocurrió es pues cómo rescatamos esa función ya que tenemos las sinapsis aisladas y lo que hicimos como parte de esta investigación es probar un panel de alrededor de 25 fármacos todos es muy importante decirlo todos estos fármacos que escogimos los escogimos porque en la literatura había gente que había probado esos fármacos en ratones para ver si recuperaban la memoria en modelos de Alzheimer en modelos de depresión en modelos es decir eran fármacos que la gente había encontrado yo se lo inyecto al animal y mejora su capacidad cognitiva entonces nosotros dijimos bueno escogimos esos escogimos un grupo un batch grande de más de 20 fármacos los probamos en las sinapsis humanas y encontramos solamente que dos rescataban el LTP esa es nuestro aporte translacional es decir nosotros creemos que son buenos candidatos para aprobarse en la clínica uno de ellos ya se está aprobando está en fase 2 clínica ok y porque además de los dos que resultaron con efecto positivo uno es una droga que ya se usa para tratar otro padecimiento es decir dentro en nuestro panel escogimos estas utilizamos una estrategia que se llama de reindicación es decir fármacos que ya se utilizan para otra cosa y que muy probablemente puedan rescatar función sináptica y esto es muy importante ¿por qué? porque estos fármacos como ya están a la venta quiere decir que ya pasaron todas las pruebas de seguridad exacto FDA ya los aprobó y dijo a esta dosis este fármaco no mata a nadie no genera efectos secundarios graves y los efectos secundarios que puede generar ya lo sabemos y vienen en el empaque usted podría sentir poco de cefalea y entonces la gente generalmente con esos fármacos dice costo-beneficio tengo no sé un malestar estomacal una infección muy fuerte y el posible efecto secundario va a ser un poquito de dolor de cabeza pues me lo tomo ¿no? o sea y eso a ver es decir son fármacos seguros uno de los fármacos que encontramos que rescatar la función sináptica ya está a la venta ya está a la venta para otro padecimiento no se utiliza para Alzheimer y no estoy promoviendo que la gente que tiene Alzheimer lo utilice pero justamente ese ya está en pruebas clínicas para ver si también a ciertas dosis funciona para mejorar la función cognitiva en gente con dementia ok no y como dices el hecho de que ya estén indicados para o que ya sean de indicación de otras cosas pues ahorra también muchísimo pues recursos y tiempo en otras en cosas que los fármacos tienen que atravesar ¿no? o de toda la investigación que requiere un fármaco te ahorras millones de dólares te ahorras tiempo te ahorras riesgo de nuevos pacientes porque las primeras fases sobre todo la fase la fase 1 clínica tiene que ver mucho con la seguridad entonces ahí estás viendo si el fármaco es seguro y sobre todo también las previas todas esas ya pasó es decir es una molécula segura a las dosis que se utiliza es segura oye y bueno esto ya como medio curiosidad ya a nivel de mecanismo de acción estos dos fármacos que encontraron ¿cómo actúan para mejorar la potenciación? ah muy buena pregunta uno de los podemos imaginarnos la sinapsis entonces el mensaje llega a un receptor y ese receptor induce una cascada de eventos moleculares en biología hay unas moléculas que son tan importantes para 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 censar cuando el mensaje llegó que de hecho se le llama segundos mensajeros ellos a nivel molecular reciben una señal a nivel molecular para activarse y y llevan el mensaje más adentro de la célula por eso se le llama segundos mensajeros la droga que nosotros encontramos es un inhibidor de fosfodiesterasas y estas enzimas degradan al segundo mensajero estas enzimas son proteínas son proteínas que podemos visualizarlo lo cortan lo rompen al segundo mensajero entonces esto como parte de un evento de en la célula todos debemos de entender que cuando uno empieza un proceso debe de terminarse entonces la célula tiene cosas para producir y para degradar para producir y para degradar para que todo sea dinámico entonces lo que nosotros hicimos fue inhibir al que degrada el segundo mensajero con la idea de mantener al segundo mensajero vivo por más tiempo aumentar su concentración en la sinapsis y ese segundo mensajero se sabe que participa en la potenciación promueve la potenciación y entonces ese es el mecanismo en particular son inhibidores de fosfodiesterasas que aumentan los niveles de AMP cíclico así se le llama GMP cíclico y AMP cíclico esos son dos segundos mensajeros ahora sí que por autonomía son de los más conocidos ¿no? ok pues buenísimo todo lo que nos platicaste me pareció muy interesante y y además bueno espero que que hayamos logrado transmitirlo así más este como digiriéndolo un poco porque la verdad es que es investigación pues súper importante no sólo porque es un tema relevante este pues en la actualidad ¿no? el tema de envejecimiento al aumentar la calidad de vida pues aumenta la expectativa de vida y pues por lo tanto el riesgo de de algunas cuestiones asociadas a la edad entonces este pues por esa parte es súper relevante pero también pues a nivel de entender más los mecanismos básicos pues claro que entendiendo mucho mejor eso pues tiene muchas más aplicaciones ¿no? o vas entendiendo mejor si no lo has dicho muy bien esa es la justificación y qué bueno que lo mencionas para para elaborar más sobre el tema porque si esto llega al público en general esa el público en general debe de ver este bueno no debe sino nosotros es nuestra obligación es dejarles un panorama claro de por qué la investigación básica es importante es decir cuando yo les hablaba de segundos mensajeros eso no se describió en la clínica eso no se describió a la hora de probar un medicamento no eso fueron años vidas enteras de gente que describió esos segundos mensajeros y gracias a ellos entendemos cómo funciona entonces la investigación básica es muy importante y algo muy importante que también debo decir actualmente por las limitaciones de presupuesto al menos y bueno de todos lados pero en países como México yo soy de la idea que debemos de tener muy claro que la investigación básica es muy importante pero sin perder un enfoque al final tiene que esto tenemos que tener claro los investigadores que tiene que traer algún beneficio para la gente al nivel que hagamos la investigación no creo que estemos en un tiempo de investigar por curiosidad hay muchos temas interesantes pero creo que debemos de hacer investigación básica responsable y dejarle a la gente un panorama claro de que vale la pena esa investigación básica que está muy lejos de aplicarse pero que no está imposible que llegue o que va con una dirección exactamente y que va a sentar bases sólidas para algo que le va a traer beneficio y así no solamente la gente va a entusiasmarse por la ciencia a nivel de digamos de contribuyente sino las nuevas generaciones van a decir sí o sea si yo quiero un mundo mejor aunque se escuche onírico pues la ciencia puede ser un camino puede sonar muy algo sí sí pueden decir ay que cursi pero la verdad es que es cierto a los que nos dedicamos a la ciencia al menos muchos de los que conozco en el fondo tenemos ese pensamiento claro pues me gustó mucho como esto que nos comentaste como para para cerrar y pues al final que es sobre todo porque es uno de los objetivos de que yo haya decidido hacer estas estas capsulitas sí yo te agradezco la invitación y muchas gracias me sentí súper bien y fluye muy bien todo y este cualquier otra invitación queda la puerta abierta pues muchas gracias y con mucho gusto Alec bien es muy bien muy bien hasta luego y hasta luego a todos bye chau chau Gracias por ver el video.